. Bienvenidos a Un Momento de Telenovela, en esta ocasión con el actor Horacio Pancheri. No sabes cómo te lo agradezco, Pato, porque es muy importante que todos los asuntos del despacho estén bien atendidos, porque no quiero ningún problema con los socios del bufete. Renato Ballesteros, es un abogado de la Ciudad de México, que se enamora de la protagonista cuando viene a vivir a la ciudad. Ella está enamorada de otro hombre. Yo he seguido insistiendo, pero a ratos parece una lucha perdida. Va a luchar, pelear y todas las armas que tenga encima para que ella se enamore de mí. Eso me va a hacer en chocar con el protagonista, con Pablo Lyle, con su padre, con mucha gente, pero no voy a parar hasta lograr mi objetivo de enamorarme de esa hermosa mujer. Muy bien, entonces usted tendrá que acatar la orden del juez y en todo caso pagar daños y prejuicios y asumir todas las consecuencias legales que implica invadir una propiedad ajena. Le voy a dar guerra a la pareja protagónica. Voy a ser el chavo que le haga temblar el piso al protagonista, que le haga dudar a la protagonista. Yo me sentía muy tenso, confundido y ella se acercó y quiso reconfortarme. En fin. Feliz de meterme en los zapatos de Renato y disfrutarlo y aprovecharlo, darle cosas mías de Horacio al personaje. Gracias por acompañarnos en este momento de Telenovela.